¡Taní! ¡Ya no aguanto este calor! ¿Ni yo? ¡Yo tampoco! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Tengo una idea! ¡Tres tristras! ¡Un refresco muy refrescante aquí aparecerá! ¡Oh! 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 ¡Qué fresquito! ¡Tati! ¿Me enseñas a hacerlo? Yo también quiero que me enseñes hermanita. Y así es como se hace chicos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Tres tristras! ¡Un refresco refrescante! ¡¿Qué aparecerá?! ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Ah! 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 ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Te toca Lili! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres trispatrowski! ¡Un refresco congelado cerozú! ¡Ah! ¡Tati! ¡Socorro! ¡Tati ayúdame! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Mi magia no funciona, Missy Foo! ¿Qué? ¡Oh oh! ¡Lo siento, Missy Foo! ¡No pasa nada, Lily! ¡Así estoy más fresquito! Mmm... ¡Ah! Mmm... ¿Eh? Uno, dos, tres... ¡Ay! ¡Ay! ¡Y uno, y dos, y tres! ¡Y un, dos, tres! ¡Tati, querida! Estaba en mi clase de yoga. ¿Sucede algo? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso es malo! ¡Tu magia no funciona! ¿Por qué tu varita ha sido usada mal? ¡Por otra brujita que no eras tú! Voy a buscar en mi libro mágico. A ver si encuentro la solución. Mientras tanto, prueben a ver si algún invento de Mr. Monning funciona. Perruno, hay que encontrar una solución para descongelar a Missy Foo. ¿Qué? ¿Mi mejor amigo está en peligro? ¡No! ¡No te preocupes, Missy Foo! ¡Yo te salvaré! ¡Muy bien, chicos! Ahora lanzaré el rayo ultrapotente y el hielo se derretirá. ¡Chicos! ¡Esta no me parece buena idea! ¡Tranquilo, Missy Foo! A la cuenta de tres lanzaré el rayo. ¡Ya verás que todo irá genial! ¡Pobre Missy Foo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Socorro! ¡Me quemo! ¡Pero si todavía no he lanzado el rayo, Missy Foo! ¡Chicos! ¿Por qué me miran así? ¿Por qué a mí? ¡Mi precioso pelo! ¡No! ¡Tranquilo, Missy Foo! ¡Lo arreglaremos! ¡Sólo necesitamos una varita mágica! ¡Con mi varita mágica te dejaré bien guapo! ¡No, no, no! ¡Lily, no uses tu varita conmigo! ¡Chicos! ¡Tengo la solución! ¡Vaya, Missy Foo! ¿Te has cambiado el peinado? ¡Me gusta! ¡Te queda genial! ¡Gracias, abuelita! ¡Eres la mejor! ¡Cuidado, chicas! ¡Que esta pócima es muy fuerte! ¡Pues lleva ají súper potente y picante! ¡Perruno! ¡Echa la pócima sobre el hielo! ¡Quema, quema, quema! ¡Mucho mejor! ¡Qué fresquito! ¡Chicos! ¿Por qué me miran así? ¡Perruno! ¡Ha salvado a mi perruno! ¡Eres un héroe, perruno! ¡Eres un héroe! ¡Yupi! ¡Gracias, perruno! ¡Gracias, perruno! ¡Qué bien! ¡Por fin llegó el fin de semana! ¡Sí, qué bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rata! ¿Por qué te rascas tanto? ¡Ay, ay, ay! ¿No tendrás piojillos mágicos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué va! ¡Es que he cambiado de champú! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Pues entonces será mejor que vuelvas al de antes! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ahí llega Tati para recogerme! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha llegado el momento de actuar! ¡Tenemos que aprovechar ese gato para ampliar la tribu piojosa! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Acudirá un piojo de cada color! ¡Atentos a mi señal! ¡Adiós, rata! ¡Hasta el lunes! ¡Increíble! ¡Vamos, Amarillo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Pobre Amarillo! ¡No lo consiguió! En fin, comencemos la invasión ¡Ay! ¡Ah! ¡No puedo más! ¡Tati! ¿Qué pasa, Missy Fu? ¿Por qué me llamas a gritos? Creo que tengo piojos mágicos ¿Puedes echar un ojo? ¿Eh? ¿Piojos? ¡Qué asquito! ¡Por mí, Tati! ¡Ayúdame! Necesito que mires si tengo piojos Está bien Pero antes tengo que prepararme para la ocasión ¡Ahora sí estoy lista! ¿A dónde vas, Azit? No quiero contagiarme de tus piojillos ¡Cuidado! ¡Pueden descubrirnos! ¡Azul, haznos invisibles! Yo no veo nada ¡Mira bien, Tati! ¡Que son muy listos! ¡Y mágicos! ¡Me han descubierto! ¡Verde, es tu turno! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Está lleno de piojos! Creo que me voy a... ¡Tati, despierta! ¡Necesito que me ayudes! ¡Ah! 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 ¡Tu cabeza, Missy Fu! ¡Ay, miles de piojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Quítamelos! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Es hora de pagar con ellos! ¡Se preparan para atacar! ¡Rosa, es tu turno! ¡Pero qué lindura! ¡Tati, que no te engañen! ¡Son piojos mágicos! ¡Pero qué bonito y adorable eres! ¡Ah! ¡Es tarde! ¡Ha caído bajo su hechizo! Yo tengo un piojito, que es el más bonito Que da muchos saltitos, y yo le doy besitos ¡Esta solo nos salva un milagro! ¡Tranquilo, Missy Fu! ¡Te voy a liberar de esos piojillos en un segundo! ¡Gol! ¡Ah! 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 ¡Mister Mourning! ¡Eres mi héroe! ¡Qué humo rosa! ¡Nunca te olvidaré! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué ha sido eso? ¡Pobre Misifu! ¿Con qué estará soñando que le da tanto miedo? ¡Ya sé! Entraré en su pesadilla para ayudarle. ¡Tres, tris, tras! ¡A los sueños de Misifu, Tati viajará! ¡Socorro! Misifu, tranquilo, no pasa nada. ¡Esto está muy alto! ¿Ah? ¡Venga, Misifu! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Además, yo estoy aquí para ayudarte! ¡Dale la mano! ¡Qué miedo! ¡Tenías razón, Tati! ¡No era tan difícil! ¡Muchas gracias, Tati! ¡Ha sido genial! ¡Ahora crucemos esa puerta de ahí! ¡Vamos, Misifu! ¡Crucemos el túnel! ¡No, Tati! ¡Tengo miedo! ¡Vamos, Misifu! ¡Entre los dos podremos llegar al otro lado del túnel! ¡Ah! ¡Tati! ¡Tranquilo, Misifu! ¡Solo imita lo que yo hago! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias, Tati! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué sueños más raros tiene Misifu? ¿Y ahora qué le pasará? ¡Qué miedo me da esto! ¡Vamos, Misifu! ¿Qué puede pasar? ¡Si solo es un prado lleno de hierba verde! ¡No, no, Ino! ¡Algo terrible está al acecho! ¡Mmm! 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 ¡Aaah! ¿Y ahora qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Pero tengo miedo! ¡Tranquilo, Misifu! ¡Sea lo que sea, llegaremos hasta aquella puerta de allí! ¡Aaah! ¡Tranquilo, Misifu! ¡Tati, ¿qué hacemos? ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a bailar! ¿Va a bailar? ¡Sí, sí! ¡A bailar! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Miau! ¡La, la, 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 la! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Misifu, tengo una duda. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¡Un helado! ¡Pero no es un helado cualquiera! ¡Es el mejor helado del mundo! Misifu, qué fácil. Solo tenemos que nadar hasta el otro punto y ya está. ¡Pero, Tati! ¿Tú no has visto todos esos tiburones que nadan por el agua? ¡Mira, Misifu! ¡Para todo hay una solución! ¡Mirad, chicos! ¡Quién quiere comer! ¡Corre más rápido, Misifu! ¡Chicos! ¡Se nos escapa la comida! ¡He he 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 he! ¡Ajo! ¡Oh! Bueno Missy Fu, disfruta de tu helado También es tuyo Tati Gracias Missy Fu, pero a mi no me apetece y ya es hora de marcharme Gracias Tati por ayudarme Que viene dormido Que raro que Tati siga durmiendo Tati, despierta Déjame dormir Missy Fu, estoy agotada Ni que hubiera estado toda la noche despierta Missy Fu, ya hemos llegado a la casa de la abuelita Pasen queridos, los estaba esperando Tati, tu abuelita a veces me asusta Pónganse cómodos, enseguida termino de poner la mesa ¡Ay! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡No te preocupes gatito! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué bonito es! ¡Pero qué guapos y grandes están! ¿Pero qué están esperando? ¡Vamos! ¡A comer! ¡Que se les va a enfriar la sopa! ¡Abuela! ¡Esta sopa está riquísima! ¡Está deliciosa! ¡Muy bien! ¡Así me gusta comer! ¡Abuela! ¡Yo ya no puedo comer más! ¡Ni yo! ¡Pero si no han comido nada! ¡Vamos! ¡A comer! ¡A tercedí a comer! ¡Yo ya no puedo comer! ¡Neero! Pero si no han comido nada. En mis tiempos no negábamos nunca un plato de comida. Pero mírense. Están en los puros huesos. Come un poco más. Si no, la abuela se enfadará. No pienso comer más. Perruno ha metido la cara en mi plato. Tienes que comer más. Si no, no te harás grande y fuerte. ¿Qué? Aquí viene la vincita. Pobre misifú. El próximo día venimos a la hora de la merienda. ¡Uy! ¿Alguien ha visto mis gafas? ¡Oh! ¡Corren! ¡Abuelas y gafas! ¡Socorro! ¡No puedo salir! ¡Fu! 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 ¡Corre misifú! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Fu! 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 ¡Oh! 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 ¡Una cucaracha gigante! ¡Fu! ¡Fu! ¡Oh! ¡Ahora verás cucaracha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Primero una cucaracha y ahora una zanahoria! ¡Porque hay tantas cosas gigantes en mi cocina! ¡Vuelve a la nevera! ¡Zanahoria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡No volveré a perder las gafas! ¡Esperemos que no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí, profesora! También, Tati, tienes que inventar una nueva pócima para el examen de las brujitas. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a avisar a Tati! ¡Tati, tengo que irme! ¡Ha surgido un problema en el mundo gatuno! ¡Y la reina requiere mi ayuda! ¡Ah, ah, ajá, ajá! ¡Sí lo he apuntado todo, profesora! ¿Listo, Misifu? ¡Sí, sí! ¡Estoy listo! ¡Vayamos a solucionar el problema! ¡Adiós, profesora! ¡Gracias por ayudarme! ¡Tati! ¿Has visto a Misifu? ¡No! ¡Ay, Tati! ¡Misifu no se ha presentado a la hora del té y él nunca haría eso! ¿Crees que le ha ocurrido algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Su cascabel! ¡Él no se lo quitaría nunca! ¿Y si le ha pasado algo? ¡Ay! ¡Misifu! ¡Misifu! ¿Dónde estás? ¡Misifu! ¡Misifu! ¡Ja, ja, ja! ¡Misifu! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquila, hermanita! ¡La encontraremos! ¡Vayamos a pedirle ayuda a Mr. Money! ¡Qué bonito! ¡Las casas son en forma de ovillo de lana! ¡Otra es con forma de gato! ¡Me encantaría vivir aquí! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué están todos dormidos? ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? No lo sabemos, Misifu. Por eso te he traído aquí para que nos ayudes. ¡Es hora de investigar! ¡Oh! 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 ¡Qué raro me parece todo esto! ¡Mismo y raro! ¡Pisás sea la comida! No creo que sea la comida, Misifu. Pues yo he comido lo mismo y a mí no me ha pasado. ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Miu! ¡Mmm! ¡Ajá! ¿Quizás sea el agua? ¡Oh! No, Misifu. Yo misma he bebido de ahí. Entonces, ¿qué podría hacer? ¡Oh! ¡Hay algo que no me cuadra aquí! ¡Miu! ¡No puede ser! ¡Ha sido tú! ¡¿Quién eres y qué has hecho?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buz, buz, 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 buz! ¡Oh! ¡Tati, no hay tiempo que perder! ¡Misifu está en peligro! ¡Buz, buz, 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 buz! Lo que quiero, Misifu, es que casame para poder traer a todos los mosquitos prehistóricos a esta época y gobernar el mundo. ¡Buz, buz, 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 buz! ¡Aléjate, mosquito! ¿Pranquilos? Un picotazo y dormirás tranquilamente. Ahora, dame cascame. ¡No dejaré que le hagasle a mi amigo! ¡Vuelve a tu época! ¡Buz, buz, 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 bau! ¡Bizifu! Esto va a doler. ¡Dejen paz a nuestros amigos! ¡Rayo minimizador! ¡No vuelvas a desaparecer nunca, Missifu! ¡Te he echado mucho de menos! ¡Pero Tati, sí te avisé! ¡Muchas gracias, muchas gracias por salvarnos! ¡Se coló por esa brecha y no nos dimos cuenta! ¡Menos mal que ustedes nos han ayudado! ¡Gracias, chicos! ¡De nada! ¡Pero qué tormenta tan fea! ¡Ya estás a salvo, amiguito! ¡Tranquilo! ¡Aquí estarás mejor! ¡No! ¡Así no se cortan las zanahorias! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a perder mi programa favorito! ¡No te preocupes, Missifu! ¡Iré a la cocina por una vela! ¡Está bien! ¡Aquí te espero! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Tranquilo, Missifu! ¡Seguro que ha sido el viento! ¡Sí, sí! ¡Seguro que ha sido el viento! ¡Pero creo que mejor voy a acompañarte a la cocina! ¡Me parece una idea genial! ¡Tranquilo, señor escarabajo! ¡Aquí estarás bien calientito y seguro! ¡Qué aburridos son los apagones! Bueno, creo que ahora ya están todas a salvo Creo que estamos un poco apretados ¡Ya sé! ¡Con la ayuda de mi varita, los encogeré! ¡Trusky Patrusky! ¡Encogidos para esto! ¡Tranquilo, Missifu! ¡Solo ha sido un sucio! ¡Tienes razón! ¡No hay que ponerse así solo por un par de ruidos! ¡Hay que ser más valiente! ¡Pero Tati! ¿Ahora qué te pasa? ¡Qué difícil! ¡Espejito, espejito! ¡Llama a mi hermanita! ¡Qué raro! ¡Voy a llamar otra vez! Missifu, creo que deberías bajar a ver quién está llamando ¡No, no, 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 no! ¡Yo creo que deberías bajar tú! ¡A mí nadie me llama nunca! Bueno, tampoco pasa nada si no contestamos, ¿verdad? ¿Se puede dejar un mensaje de voz en los espejos mágicos? ¡Vaya! ¿Y quién eres tú? ¿Cómo mi hermanita no aparece? ¡Tú me ayudarás! ¡Cielos! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Wow! ¡Tres tristras! ¡Los animales a su tamaño real volverán! Me parece que todo vuelve a estar en orden Chicos, ¿quieren jugar con mi nuevo amigo? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Tati! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me muero! ¿Qué te pasa, Misifu? Tengo una. Tengo una enfermedad. Muy rara. ¿Lo ves? Tranquilo, Misifu. No estás enfermo y mucho menos te vas a morir. Solo tienes hipo. ¿Qué es el hipo? Es el momento de aprender, Misifu. ¡Oh! ¡Mira que te gusta dar clases! Mira, Misifu. Así somos por dentro. ¿Ves estos órganos de aquí? Son los pulmones, que es con lo que respiramos. Y este músculo de aquí se llama diafragma. Su función es la de ayudar a los pulmones con la respiración bajando y subiendo. Pero cuando comemos muy rápido, o por ejemplo, bebemos bebidas con gas y otras cosas más, a veces el diafragma se irrita y baja demasiado deprisa, haciendo que nos entre aire de golpe y comience el hipo. Entonces, ¿no es peligroso? A ver, Misifu. Mientras no pasen dos días, no hay por qué ir al médico. ¿Dos días? ¡Yo no quiero estar tanto tiempo! ¿Cuándo te empezó el hipo, Misifu? Hace cinco minutos. Entonces no hay por qué preocuparse todavía. Ahora buscaremos la solución. A ver, Tati, que yo no tengo sed. ¡Tengo hipo! Ya lo sé, Misifu. Pero una de las soluciones que hay para hacer desaparecer el hipo es intentar beber agua por el otro lado del vaso. ¡Tati, el hipo sigue! ¡Aquí! ¡Pero ahora estoy fresquito! ¡No pasa nada, Misifu! ¡Vamos a por la siguiente solución! ¡Aguanta el aire por diez segundos! ¡Eso va a ser que es imposible! ¡Me ahogaría! ¡Dame otra solución! ¡Ya sé! ¡Dame un mordisco! ¡Parece que ha funcionado! ¡Pues va a ser que no! ¡Vaya, Misifu! No quería tener que llegar a esto. Pero no queda más remedio. Misifu, ¿cómo te encuentras? ¡Con mucho miedo! Pero, ¿y el hipo? ¡Tati, me has curado! ¡Ya no tengo hipo! ¡Pero vaya susto me has dado! A veces un buen susto es la solución para curar el hipo. ¡Aaah! 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 ¡No se meden los extraterrestres! qualche不 Tracy! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ay, ay, ay! ¡Misifu, socorro! ¡Vamos, Tati! ¡No creo que aguante mucho más! ¡Esto pesa mucho! Tranquilo, Misifu. No hay nada que temer. ¿Tranquilo? ¡Tati, ¿cómo voy a estar tranquilo cuando hay miles de extraterrestres tras la ventana esperando para invadirnos? No, Misifu. No hay ningún extraterrestre tras la ventana. ¿Pero qué dices, Tati? Mira con atención, Misifu. Solo se trata de nuestro amigo Draki. Lo siento, Draki. Por un momento pensé que nos invadían los extraterrestres. Y por eso estoy aquí, porque tengo miedo. No sé qué hay en mi cueva, pero no dejo de escuchar un ruido muy raro. Y ya llevo días sin dormir y estoy agotado. ¿Me pueden ayudar? ¡Vamos, Misifu! ¡Racky, ¿dónde estás? No, 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 chicos. Yo prefiero quedarme aquí. Tranquilo, Draki. No pasa nada. ¡Vamos, Misifu! ¡Tati, ¿y si es un extraterrestre? Misifu, los extraterrestres están en el espacio. ¡Yo no veo nada raro, Tati! Yo tampoco, Misifu. Pero es que está tan oscuro que no veo nada. ¿Qué es eso? ¡No, Misifu! ¡Sacada! ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro? ¿Qué ha pasado, chicos? Hemos escuchado un ruido espantoso y hemos salido huyendo. ¡Daba mucho miedo, Draki! ¡Seguro que son extraterrestres que vienen a invadirnos! ¡No! ¡Los extraterrestres han invadido a mi cueva! ¡Misifu no son extraterrestres! ¡Yo creo que sí, Tati! ¡Yo también lo creo, Tati! ¡Comprobémoslo! ¿Vienen, chicos? ¿Qué pasa, Tati? ¡Chicos! ¡Torran! ¡Chicos! ¡Yo no vuelvo a entrar ahí! ¡Está lleno de extraterrestres! ¡Yo tampoco! Ni yo. ¿Puedo dormir en su casa? ¡Claro que sí! ¿Alguien me puede explicar por qué están haciendo tanto ruido? ¡No me dejan dormir! Pues, al final solo era un ratón. Pues, claro que soy un ratón. ¿Qué pensaban? ¿Que era un extraterrestre? ¡Me voy a dormir! ¡Ah! ¡Otro caso resuelto, Tati! Sí, Misifu. Pero, ¿por qué no duermes en tu cama? ¡Oh! Es que todavía tengo miedo de los extraterrestres, Tati. Y si hemos resuelto el caso, ¿por qué estará aquí durmiendo con nosotros? ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡Ya ha llegado el gran día! ¡Guau! ¡Qué sorpresa habrá preparado Mr. Morning! ¿Se imaginan que haya construido una casa nueva? ¡Ah! ¡Tati! ¡A lo mejor! ¿Tú qué estás imaginando, Lily? ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¿Qué puedo imaginar yo? ¡Nada! ¡Esto no funciona! ¡No se me ocurre nada! ¡Aquí llega el gran Mr. Morning! ¡Bienvenidos al gran juego de la Oca! ¡Uy! Lo siento, chicos. Ahora mismo hago desaparecer el humo. ¡Señor 16. ¡Fíjate! ¡Si! ¡No se acaba de pago! ¡Y! ¡Ahores! ¡Ister Morning, apaga eso! ¡Oh! ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tranquilos, chicos! ¡Con mi magia lo solucionaré! ¡Tres tristras! ¡Este humo desaparecerá! ¿Y esto qué es? Esto es... ¡Chan, chan, chan! ¡El gran juego de la oca! Donde las fichas seremos nosotros mismos. ¿De verdad? ¡Qué divertido! ¿Y cómo se juega? Es muy fácil. Todos a la casilla de salida. Solo tenemos que ir lanzando el dado e ir avanzando hasta donde nos toque. ¡Vaya! ¡Qué fácil! ¡Vamos! ¡Comienzo yo! Pero, Misifu, hay casillas interactivas. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Guau! ¿Y ahora qué es lo que tiene que hacer? Ahora tiene que lanzar ese dado mágico. Y depende del número que saque, tendrá que hacer algún tipo de prueba. Misifu, lanza el dado. ¡Qué juego más raro! ¡Mister Monny! ¿Qué sucede? Tranquilo, Misifu. No te preocupes. ¡Ay! ¡Mister Monny! ¡Mister Monny! La, 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 la. ¡Lili! ¡Te ha tocado una casilla normal! No pasa nada. Seguro que en la siguiente me tocará una divertida. Tu turno, Tati. No lo sé. No quiero que me toque una casilla como la de Missy Fu. ¡Vamos, hermanita! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ánimo, Tati! ¡Ah! ¡Seis! Tati, tienes que lanzar otra vez el dado porque ha sacado un seis. ¡Ok! ¡Hasta luego, Missy Fu! ¡Felicidades! ¡Acaba de ganar un viaje en tren hasta la casilla número diecisiete! Allí podrá tomar un trocito de pastel y una tacita de té. ¡Guau! ¡¿Qué?! ¡Bravo, hermanita! ¡Bravo, Tati! ¡La, la, 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 la! ¡Chau, chau, chau, chau! Missy Fu, ahora es tu turno. ¿Ah? ¿Tú no juegas, Mr. Morning? No. Yo soy quien conduce el juego. ¡Espero que me toque una buena casilla! ¡Un seis! ¡He sacado un seis! ¡Rodando voy! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Debo volver a lanzar! ¡Tin! ¡Uno! ¿Y dónde está mi tren con pastelitos y té? ¡Eso solo pasa si sacas dos seis seguidos! ¡Jum! ¡Vaya! ¡Ahora me toca a mí! ¡Cuatro! ¡La, la, 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 la! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¡Ya voy, chiquitín! ¡Wii! ¡Bien, Lily! ¡De puente a puente y lanzo porque me lleva la corriente! Entonces, ¿vuelvo a lanzar los dados? ¡Mmm-mhm! ¡Yupi! ¡Otro cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me toca! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Me ha tocado una oca! ¡Tati! ¡Súbete a la oca! ¡Di la frase de oca a oca y lanzo porque me lleva la corriente! ¡Me toca! ¡De oca a oca y lanzo porque me toca! ¡Ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡Un cinco! ¡Ah! ¡Otra oca! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tengo hoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué no le toque otra vez! ¡Seis! ¡Y tiro otra vez porque he sacado un seis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni, ni! ¡No es justo! ¡Va a ganar! ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Dos! ¡Huesitos, ya está aquí! ¡Oh, no! ¡Huesitos te hace retroceder hasta la casilla de salida! ¡¿Qué?! ¡No quiero! ¡No! ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Chicos! ¡Quién saque un dos gana! ¡Pero cuidado porque como saquen un uno ya saben qué pasará! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Un tres! ¡Me toca! ¡Ja! ¡Seis y tiro otra vez! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cuatro! ¡Me toca! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Huesitos! ¡Oh! ¡No hace falta que salgas, huesitos! ¡Ya me sé el camino! ¡Oh! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡Pobre Tati! ¡Oh! 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 ¡Yupi! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ejeje! 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 Chicos, ¿les ha gustado el juego? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Juguemos otra vez! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Muchas gracias, amiga! ¡Ay! ¡Quién llamará tan temprano! ¡Buenos días, Mr. Monning! ¡Tati! ¿Qué pasa, amiga? ¿Te acuerdas que hoy te dejaba mi escoba para que la conviertas en una escoba bombera? ¡Pues aquí la tienes! ¡Eso sí! ¡Tendrás que tener paciencia porque es un poco tremendicia! ¡Pues aquí la hizo! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Y mi tostada! ¡Ah! ¡Debo irme! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Para, Escobita! ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué mareo! Tranquila, bonita, tranquila. Toma, escobita. A ver, ¿dónde estará? ¡Aquí está! Ahora te instalaré esta sirena para cuando haya una emergencia. ¡No te escapes! ¡Ah, te atrapé! Ven conmigo, escobita. ¡Ya está! Probemos cómo funciona. ¡Muy bien! ¡Funciona genial! Y ahora instalaremos la manguera apagafuegos. ¡Ya, escobita! ¡Uf! ¡Qué cansado estoy! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Qué mareo! ¡Ay, gracias, escobita! ¡Listo! ¡Hay que ver si funciona bien! ¡Funciona genial! ¡Ahora vamos a vestirnos! ¡Genial! ¡A ver, a ver! ¡Bueno! Creo que esto no va así. ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Lo han hecho genial! ¡Oh! ¡Pero qué guapo estoy! Probemos la escalera ¡Empecemos! ¡Ajá! ¡Funciona bien! ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, no! ¡Se ha atascado! ¡Ya está! ¡Con un golpecito se arregla! ¡Ajá! ¡Socorro! ¡Aunilio! ¡Genial! ¿Y ahora qué hago? Los vampiros del espacio a su servicio ¿Es en serio?